¡Suscríbete al canal! Pocos presumen haberlo encontrado, el verdadero eslabón perdido. Yeti, Pie Grande o Sasquatch son algunos de los nombres que recibe este ser de la llamada criptozoología, la pseudociencia que estudia animales extintos y mitológicos. Aunque Pie Grande alcanzó fama mundial a mediados del siglo pasado, cuando supuestamente fueron localizadas algunas de sus grandes huellas en el Tíbet y en las zonas montañosas de Nepal, las narraciones sobre estos entes provienen del siglo XIX. En 1951, dos escaladores regresaban de una expedición cercana al Himalaya, a 6.000 metros de altura, cuando se toparon con algo extraordinario, una serie de huellas sobre la nieve semejantes al pie humano, pero extremadamente grandes. Uno de los escaladores le tomó fotografías para mostrar su tamaño, puso como escala comparativa un bastón de alpinismo. Pronto las imágenes dieron la vuelta al mundo y en ese momento surgió la euforia del Yeti. Las supuestas apariciones aumentaron, así como grabaciones y videos de poca calidad, por lo que no servían para probar la existencia del animal. Por años fue buscado por cientos de aventureros. En la búsqueda del pie grande, lo que sí se han encontrado son errores, fraudes y bromas. Tal es el caso de las supuestas reliquias del Yeti que se encontraban en templos del Tíbet, que terminaron siendo falsas. En los últimos años, el equipo de investigadores dirigido por la bióloga estadounidense Charlotte Lindquist aseguró haber encontrado el misterio del eslabón perdido. El Yeti no es más que un cruce de distintos tipos de osos. Gracias a las dos muestras atribuidas al famoso pie grande, encontradas en lugares donde se registraron avistamientos. La investigación ha arrojado que ambas muestras son genéticamente idénticas a las de un oso polar encontrado antiguamente en Noruega. Este oso polar se ha estado mezclando durante estos miles de años y ha logrado generar una especie híbrida. Dato comprobado al analizar el gen 12SARN, que pertenece al supuesto Yeti, y comparado con las muestras que se encuentran en el banco de genes. Pese a los resultados, muchos siguen creyendo que pie grande es real, un caso que quedará como un archivo secreto. Yo soy Alejandra Carvajal, al extremo. ¿Qué te parece, Juan? La ciencia ya dio la respuesta, sin embargo, siempre seguirán los mitos. Y la verdad, qué maravilla que tengamos esta herramienta para que obviamente sigamos con estos, desenvolviendo estos mitos, porque ya sabes, en cualquier lugar del mundo hay, con respecto a estos animales, muchas creencias. Y bueno, la ciencia nos da la respuesta. Exactamente, hay que esperarla. Así es. Muchas gracias, Alejandra Carvajal. Gracias.